dos agujitas buenos días como están ustedes este es nuestro canal carnes argentinas mi nombre es mario ponce de león en el día de ayer estuvimos subiendo unos vídeos y hablaban sobre los cuchillos hoy estuvimos afilando este cuchillo y hoy estuvimos cortando y no corta como debería cuando uno lo asienta cuando le da el filo pilito entonces nos estuve fijando y está un poquito redondeada llega un momento que los cuchillos tenemos que rebajarlos que ir gastando los parejitos que no alcanza con asentarlo de la parte fina porque nosotros tenemos esta es la piedra para para asentarlos cada vez a medida que se va desanchando la hoja cada vez lo vamos parando un poquito más lo cual hace que el cuchillo se redondea entonces tenemos que gastarlo nuevamente para que esté fino y que tenga mucha mayor penetración en la carne este hoy lo voy a estar pasando este es una cuchilla tarret que yo decía que no tenía que no es de una calidad suprema pero es un acero bastante duro así que lo vamos a estar pasando por la esmería y y para la tarde la poder asentarlo como corresponde y en esto quería mostrarles este pedacito de picaña y decirle que los bifes nos convienen cortarlos así y ni siquiera conviene cortarlos así si nosotros vemos bien en esta picaña las vetas panchos se está metiendo si quiere hacer famosos los tíos míos cuentos vení panchos saludar buenas como anda todo bien saludo gracias si nosotros cortamos como conviene tendríamos si queremos hacer bifes o lo mismo tendríamos que desgrasar por completo esta picaña y cortar como va la veta contra la veta entonces los bifes nos saldrían mucho más tiernos y podríamos ponerlos en una piernizadora en esa que se aplasta lo podemos cortar grueso como se hace con el lomo por ejemplo aplastarlo y que nos quede un bife bien grande para que sea mucho más tierno porque las hebras se rompen y se abren voy a cortar un bife y les quiero mostrar esto miren que grueso que está lo he cortado en contra la veta tal cual como estoy diciendo queda así contra la veta un segundito me esperan y esto es lo que quería mostrarles el mismo bife apretado tres veces miren como ha quedado excelente para un lomito y como ustedes pueden ver espero que la cámara no capte como se rompe al cortarlo de esa forma y apretarlo este bife sale súper tierno es más acá le quedó un poquito gruesito se podría haber apretado una vez más y queda más grande todavía más finito y la picaña para hacerlo mitos si lo cortamos así contra la veta también es una excelente opción la cuestión es que no se meta mucho la picaña en la cuadrada para que tenga este tipo de fibras musculares eso es solo lo que quería decir hoy en esta mañana de sábado en Deanfune está re lindo re espectacular buen día niñas Juancito y quería compartir este video con ustedes hoy vamos a estar levantando esta cuchilla y quería mostrarles lo de los bices 400 gramos abajo les voy a dejar un link de descripciones con el curso de carnicería también Dios los bendiga mucho y les voy a dar un paneo del súper donde estamos frente a la catedral de Deanfune y otro saludo de Juancho saludos Dios los bendiga mucho chicos un abrazo grande un abrazo grande